Araña, un empate en Sevilla. En el campo del colista se trae un punto de Almería con un empate a dos en un partido nefasto, muy malo, el partido del Sevilla. Podía haber goleado en la primera parte, a poco que hubiera tenido un poco de suerte, pero no gracias al buen juego, sino porque la Almería es colista con todos los merecimientos. Le faltó suerte y no materializó las ocasiones que tenía, a pesar de que también ha pecado de excesiva celeridad y rapidez, de no pensar bien. El Sevilla ha dado la impresión de que no estaba metido en el partido. Al Sevilla le ha faltado la actitud. Ha ocurrido lo que se sabía que podía ocurrir y era que el Sevilla se confiara y pensara que iba a ganarle al colista, que no ha ganado todavía ningún partido, simplemente, bueno, pues por el escudo o por la dinámica o por las inercias. Y eso en el fútbol de primera edición no vale. Lo ha dicho el entrenador, lo sabe todo el mundo, pero lo han hecho. No se puede regalar el primer gol que le regala Quique Salas a la Almería, un jugador que compite contigo midiendo 1,60 como Lucas Romero, frente a un tiarrón de casi 1,90 como Quique Salas y se lleva el balón, el chiquitito, por ímpetu, por tesón, por gana, por empeño. No, ese contraataque que monta Lucas Romero no se le puede ir aquí, que sal jamás. El Almería no puede empatar el partido en el minuto noventa y tanto con un remate solo en el punto de penalti de uno de sus delanteros cuando el Sevilla está jugando con tres centrales. ¿Cómo puede rematar un delantero solo en el punto de penalti frente a un rival con tres centrales? En el minuto noventa y tanto, cuando tú ya has hecho lo más difícil que es remontar el partido. Es que no hay por dónde coger el partido que ha hecho el Sevilla. ¿Que remontó? Pues porque el Almería no ha sido capaz de terminar de sentenciar el encuentro, porque no tiene calidad. La remontada del Sevilla no se produce por un juego extraordinario ni por un gran despliegue. Porque, bueno, cambia un poco el partido la entrada de Suso, Luque Baggio le pone mucho más interés y quizá conecta mejor que lo que lo estaba haciendo el Neziri, pero realmente el Sevilla ha hecho muy poquitos méritos para llevarse este partido hasta tal punto que, bueno, al final ha ocurrido lo que era más previsible. Entre un equipo que no puede, como el Almería, y un equipo que no quiere, como el Sevilla no ha querido en esta ocasión, pues se han repartido los puntos. Muy mal el partido del Sevilla, nefasto en la dinámica y en la imagen que ha dado.